La Secretaria de las TIC de Norte de Santander, Marina Lozano Ropero, invitó a participar en la Semana de Transformación Digital Innovatik 2018, evento que se realizará en las instalaciones de la Gobernación y que contará con la presencia de conferencistas de talla regional y nacional, el Ministerio de las TIC, colegios, universidades, empresarios, estudiantes y ciudadanía en general. Estamos con el propósito de invitar a todos los nortesantandereanos, en especial a nuestros funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander, de planta, los contratistas, a toda la comunidad en general, vamos a tener la Feria de Transformación Digital, una idea que nace desde la Secretaría de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones y en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, un norte productivo para todos. Queremos a través de este espacio, de estos escenarios, que vamos a tener del 13 al 16 de noviembre, en la Gobernación, aquí donde estamos, en la Cúpula Chata, en el primer piso, vamos a tener 36 estanes de exposición, todos de tecnología, vamos a tener el Ministerio TIC, va a estar computadores para educar, las universidades, la Francisco de Paula Santander, la UDES, la Universidad de Pamplona, con nuestro proyecto Plantar, con el proyecto de RAED, con Pilas con el Ambiente, vamos a empezar a invitar a Corponor también para que nos acompañe, en fin, tenemos una cantidad de operadores con los que estamos trabajando todo el tema de Transformación Digital en el Departamento Norte de Santander y queremos invitar a la comunidad en general para que vamos, para que nos visiten, para que visiten los estanes, para que interactúen y generen estos conocimientos y todo lo que estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de los nortesantanderianos, vamos a tener también 19 conferencistas de talla regional y obviamente de talla nacional, vienen del Ministerio de Empresas Importantes que se trabaja la tecnología a nivel nacional como Google, va a estar también la empresa de Funtix, Newtelco, bueno, etcétera, así es que los espero acá en la Gobernación, el próximo 13 de noviembre estaremos haciendo el lanzamiento y estaremos pues toda la semana hasta el viernes que será la clausura de esta importante semana de Transformación Digital en nuestro Departamento Norte de Santander.